Vení, vení, canta conmigo que algún amigo vas a encontrar que de la mano de Leo Messi toda la vuelta vamos a dar Gente linda, gente bella, gente amada, bienvenidos a un nuevo video en mi canal yo soy Richard aka Fico y hoy y hoy estamos muy emocionados, muy emocionados porque ganó Argentina, en serio la emoción no me cabe en el alma van dos días desde que Argentina ganó la copa y yo todavía estoy Vení, vení, estoy en ese mood, de verdad no puedo salir de ese mood estoy a todo momento Brasil, decíme, quise es increíble como se vivió la copa de América pero como aquí no vinimos a hablar de eso más que felicitarlo a todos los argentinos que vienen en este canal por la copa que obtuvieron, increíble, se lo remerecen ustedes porque estuvieron 28 años, yo ni siquiera había nacido cuando Argentina ganó la última copa de América ya la obtuvieron nuevamente, felicitaciones por ustedes, por Messi, por todos, el plantel todos se los merecían, todos, así que mis felicitaciones para ustedes si ustedes quieren que yo les cuente como yo viví la emoción de ganar una copa de América muchachos, eso lo podemos dejar para otro video porque en este video vamos a hacer otra cosa, otra dinámica que vamos a hacer hoy muchachos yo les pregunté a ustedes, se acuerdan si están suscritos al canal lo debieron haber visto a qué debo reaccionar, a pepas, no a facturas, no ¿qué fue la otra? a otra cosa, no alfajores, reacciona los alfajores y yo pero por supuesto, claro que vamos a reaccionar a los alfajores así que en este video vamos a reaccionar a los mejores alfajores que yo he probado en Argentina ok, ok, ¿qué es un alfajor? un alfajor es esto que tenemos acá son postres, es un dulce como un bocadillo creo una especie de galleta cubierta o rellena o cubierta y rellena de chocolate que es muy tradicional de acá de Argentina y tiene muchísimas presentaciones incluso hay marcas nacionales hay marcas internacionales que producen alfajor acá como Oreo, Milka, no sé qué, otras cosas, muchas y también hay alfajores artesanales que según dicen son los más ricos por ejemplo, tuve un amigo que me dijo tienes que probar los alfajores del sur esos son buenísimos y yo, ok, primero tengo que ir al sur sin mucho preámbulo muchachos, yo les voy a decir que compré compré águila mini torta, ¿sí? que es un alfajor de brownie, dice acá compré el Milka Mouse Mouse, Mouse, no sé compré el... el alfajor Koffler Block que supuestamente trae granitos de maní creo compré el de trilogía de Oreo que me escribieron por Instagram me dijeron, tienes que reaccionar al trilogía de Oreo y yo, ok, vamos a hacerlo y compré el Toffee ahora los vamos a probar todos vamos a ver, vamos a empezar desde el más barato el primer alfajor al que vamos a reaccionar es al Toffee vamos a ir reaccionando por precio desde el más barato hasta el más caro y yo te voy diciendo si se parecen si son más ricos, si mejoran la calidad o qué tal, ok este es el Toffee, es alfajor Toffee es alfajor negro este muchacho, alfajor Toffee apenas 40 pesos me costó es accesible, de los más accesibles por supuesto hay alfajores más baratos que estos y muchísimos más caros que estos yo compré este como símbolo de los alfajores baratos, ok así que es así es una galleta creo que tiene dulce de leche por dentro y está recubierta de chocolate lo que lo cubre el chocolate que lo cubre no es tan duro se desmorona en la boca igual que la galleta tiene una sola capa de dulce de leche por dentro y es esponjoso yo la verdad no soy muy fan de este pero está bueno cuando no tienes mucho dinero cuando tienes un sencillo algún cambio chico que te haya quedado está accesible comprarte este Toffee good, very good mi favorito se los digo este es mi favorito tampoco es que yo sea el catador el mejor catador de alfajores de Argentina o el que ha probado todos los alfajores yo estoy hablando en base a mi experiencia a los que yo he probado si, si ustedes tienen alguno que recomendarme bueno déjenlo en los comentarios y yo veo si lo puedo comprar y subo una historia a Instagram probando y diciéndoles que tal mi favorito alfajor Oreo Trilogía este es de la marca Oreo miren me costó 85 pesos después del Toffee este fue el segundo más barato que me quedó y este siempre siempre quiero comer alfajor me compro este para mi gusto para mi gusto este es uno de los mejores solo que bueno a veces la bolsa no se deja abrir ok lo sacamos así se los muestro se los muestro trilogía si bien la diferencia entre este y el Toffee es que el Toffee el chocolate que lo recubre que lo cubre es suave es blandito un toque cremoso este es más duro igual que la galleta o sea esto es como una Oreo más grande y recubierta de chocolate es una Oreo versión alfajor vamos a probarlo a ver que tal es mi favorito en serio es mi favorito tiene aparte de dos capas de la crema de la Oreo tiene tres tapitas de chocolate de lo que es la Oreo clásica ¿sí? y está recubierto el chocolate 85 pesos alfajor trilogía de Oreo buenísimo esto los vamos a dejar por acá obviamente no me voy a comer cinco alfajores enteros porque me puede dar diabetes yo soy yo creo que yo soy propenso a sufrir diabetes porque mi abuelo tuvo muy bien el tercero este me lo recomendaron por Instagram creo que ya lo dije bueno lo repito gracias Luciana por recomendarme este alfajor y es la mini torta de águila de brownie acá se los muestro la tapa es azul con rojo sin mucho preámbulo vamos a abrirlo el de Oreo no lo pude abrir está difícil este creo que lo probé una sola vez hace mucho tiempo mira por ejemplo no recordaba que esta tiene chispitas de chocolate por arriba miren tiene chispas de chocolate y vamos a ver cómo es por dentro porque no recuerdo si tiene una o dos capas de crema también es cubierto de chocolate te voy a decir algo me sigue gustando más el de Oreo no sé si se los dije este también este me costó 90 pesos si fue de los más caros que compré 90 pesos me costó es una mini torta de brownie cubierta de chocolate en forma de alfajor entonces les muestro tiene dos capas de crema y tres capas de chocolate está recubierto de chocolate no sé no a mi gusto si a mi gusto no me sorprendió no es que wow no pero bueno está bueno para comer con mate pasamos al alfajor de Koffler alfajor Koffler muchachos de la marca Arcor si lo fabrica Arcor acá en Argentina este a diferencia de todos los demás que compré viene con maní muchachos así que bueno vamos a verlo ustedes díganme en los comentarios cuál se ve más rico cuál les apetece más y cuál creen que deba probar que no estuvo en este vídeo obviamente creo que hay más de qué sé yo 35 marcas de alfajores pero no creo que mi cuerpo pueda aguantar tanto dulce y tampoco puedo ir a comprar un chino de alfajores ¿me entienden? entonces como que elegí los más clásicos o los que más llamaron mi atención pero hay muchísimos más sin duda hay muchísimos más según dicen hay unos muchos más ricos que no están en el vídeo recomiendenlos y capaz si me recomiendan muchos hago la segunda parte de esto mira esto mira esto mira esto es duro este es duro parecido al de Oreo si es más duro que el de Oreo es todo galleta no es ponqué como el águila que es brownie este es todo duro su empaque dice alfajor con relleno a base de leche y maní recubierto con chocolate con leche eso es esto miren es todo chocolate y maní creo que la crema sabe un poco un poco a mantequilla de maní puede ser y llegamos al último que aunque no lo crean este es el que menos llamó mi atención y fue el que me costó más caro me costó 95 pesos el milka mouse o mouse o mouse no sé ¿cómo se pronuncia mouse? este tiene un signo de una vaca acá muchachos no usen a los animales para estar haciendo propaganda por favor que aparte me ponen una vaca sonriendo así feliz y no las vacas para hacer este tipo de cosas son maltratadas ok así que ojo con eso este es el último chicos el último alfajor vamos a ver cómo es porque este no lo he probado la verdad nunca ha llamado mi atención este es nuevo para mí creo que es un poco más chiquito que lo otro y menos alto a ver vamos a compararlo con el con el coffler con el amarillo y si el coffler es un poco más alto por ejemplo y eso sí el toffee sí sí es un poco más pequeño mira claro porque el toffee es más barato mil camados sí vamos a ver este no lo he probado es nuevo reacción en vivo la primicia la tienen ustedes mira dale like está rico este está bueno este mira tiene tres galletas y dos capas de chocolate y la verdad sí el milca de 95 pesos muchachos mouse aprobado el milca mouse la verdad me sorprendió no lo había probado y divino a pesar de que es el más caro me costó 95 pesos muchachos ojo porque capaz en dos meses ya ningún alfajor te cuesta menos de 100 pesos pero bueno chicos hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado este vídeo los invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho comentar que te pareció que me manché en la boca que el diente pam pim pum pam comenta lo que ustedes quieran si me faltó alguno si tengo que probar uno a dónde tengo que ir a buscar si los de mar de plata son más ricos si los del sur son más ricos si en el norte venden no sé si venden en el norte pero bueno díganme lo que ustedes quieran esto fue todo por hoy muchachos yo soy Richard Fico nos vemos en el próximo vídeo ya sabes por cierto si estás aquí es porque eres de los fieles que ven mis vídeos hasta el final comenta si quieres que te cuente de cómo viví yo el triunfo de Argentina en la copa américa salí de trabajar a las 12 de la noche y fui a la plaza de donde vivo a ver qué onda y comenta si lo quieres ver nos vemos